Música Amigos de Tierra Fértil, nos encontramos en el estado de San Luis Potosí, concretamente en la población de Villa de Arriaga. Hoy queremos mostrarles a ustedes la producción de la tuna. Es necesario un trabajo específico, conseguir un tipo de nopal especial para conseguir ese fruto que tanto nos gusta. ¡Acompáñenos! Música Pues amigos, miren ustedes en este paisaje agreste. Este es una zona semidesértica en un lugar que se llama Villa de Arriaga, si mal no me equivoco, aquí en el estado de San Luis Potosí. Y queremos platicar con ustedes y con nuestro amigo que tenemos aquí frente a nosotros un tema interesante acerca de la producción de tuna. Tuna, ese fruto tan sabroso, tan fresco que degustamos en toda la república. Hay que seleccionar el nopal, no es nada más venir y cortar, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Carlos de la Cruz. ¿Cuál es el tipo de nopal que es el que da la mejor tuna o que da tunas? Porque pues algunos la dan muy pequeña y no son tan fácilmente comestibles. Aquí vemos que hay de un tipo y enfrente en aquella otra huerta vemos de otro tipo. Platíquenos de eso. Así es, mire, aquel nopal que estamos viendo que usted me está señalando es el nopal criollo. Ese es más grande que este, ¿verdad? Sí, 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 desde luego es más grande. Aquel nopal es criollo y le llamamos nopal cardón, donde ahí se produce el famoso colonche, la melcocha y el queso de tuna. A ver, para quien no conoce, yo sí conozco el colonche, pero platíquenos a nuestros amigos qué es el colonche, qué es el queso de tuna, porque regularmente conocemos solamente la tuna como fruto. Bueno, el colonche se exprime del jugo de la tuna, ¿no? Este, el colonche se pela la tuna, se pone en una olla, ahora sí que curada con poquito alcohol para que fermente y con el mismo baño de alcohol que se le da, la tuna suelta el jugo, ¿verdad? Y de ahí nace el colonche. Desde luego, el preferido es el colonche crudo, ¿sí? Y en esta otra, pues esta otra tuna... El colonche crudo quiere decir que no lo hierven. Que no hierven, que no hierven la tuna, porque hay un colonche que la hierven y pues parece que ese colonche no es muy bueno por razones de que ver en la cabeza cuando no se lo toma. ¿Lo deben fermentar? Sí. ¿En una olla? ¿Cuánto tiempo dura ahí la fermentación? Pues usted, por ejemplo, pone el bote de tunas en su olla y en la tarde ya está fermentando dulcito, dulcito el colonche. También de allí, de esa tuna cardona, nace la melcocha. ¿La melcocha qué es? La melcocha. Y luego se golpea como en algunas bateas y de ahí nace la melcocha y nace el queso de tuna. ¿La melcocha es como, dijeron, son la miel? Pues sí, no, no, no es miel. Es algo así como, no es, como le dijera, no es... ¿Como cajeta? Como cajeta, exactamente. ¿Sí? Como cajeta. ¿Pero con las semillitas de la tuna y todo? No, no, nada, nada de eso. No va colada, va colada. Y cuando ya se hace granuda la cajeta, pues es lo mero bueno, es lo más rico que puede haber. ¿Cómo, en la vida diaria, cómo la comen ustedes esa melcocha? Hasta con tortilla, un taco de tortilla, bueno, estamos hablando del monte, pues aquí el campesino si tiene hambre y no hay otra cosa todavía, pues un jalón, una cuchara, una tortilla y a comer. Y también es una golosina, me imagino, para los niños. Pues sí, y con un vasito de leche, no se diga, quesito y una melcochita con una cucharita, pues una cosa rica y yo me imagino que es de lo mejor. Bueno, y ahora habló también usted del queso de tuna. Sí, el queso de tuna también nace de lo mismo, cocen la tuna, la golpetean, la dejan que endurezca y ponen sus, ¿cómo se puede nombrar? Sus adoberitas, como les nombran para formar los quesitos. O el molde. El molde, para formar las panelas famosas, una panela muy sabrosa, muy buena, cocida al 100% con pura leña de aquí, de la región. Perfectamente. Bueno, vamos a hablar del cultivo, es decir, el suelo, ¿qué tipo de suelo es el mejor para cultivar este tipo de nopal? Pues yo me imagino que, pues este aquí donde estamos es un terreno, pues calichudo, pero de todos modos sí, 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 sí da tuna, pero no igual como si fuera otro tipo de tierra. Ahora, en primer lugar yo veo que estos nopales, estas traspuestas que fueron plantadas, les falta, pues ahora sí que, pues serán polvos o... Pero vamos por partes, ¿cómo lo siembran? Es decir, ¿cómo llega usted para hacer una huerta? Supongamos que aquí está solamente el terreno, ¿qué consigue para sembrar el nopal? ¿Es alguna semilla o es qué? Se consigue una planta, sí, una planta. Una planta es una penca, sí, de la más... Una penca. Una penca. De la más, ahora sí que, pues que no te tierna, de las más macizas, sí. Se mete el tractor con el arabo, se echa una arada, se pone la planta en nopal, sí, hay que saber... ¿Se pone enterradita? Nomás recargada y se puede, recargada en la tierra, está floja, el arabo la aflojó. Se trata de ponerla de canto hacia el sol, no ponérselo derecho al sol, sino que esté de canto para que el sol no la queme. Tiene que estar así. Entonces se planta... De ladito. De ladito. Y se planta a una distancia de modo que haya lugar para meter el camión, para cuando hay los cortes y todo eso, los cortadores entren, corten y carguen en sus camionetas la tuna. Esta tuna se llama burrona. Esta es burrona. Sí. ¿Y de qué color es? ¿Y de qué sabor? No es blanco. Mire, es semilluda. Sí. Pero, pues de todos modos, sí, 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 se comercializa, sí tiene plaza. ¿Y el tamaño es medianito o grande? No es grande, es grande. Puedo decir que es de las más grandes que puede haber, de las más grandes ahí. Hay dos, tres, pero esta es una de las grandes. ¿Y por qué le dice burrona hoy? Pues yo me imagino que le ponen burrona porque es muy semilluda y el nopal es muy espinudo. Yo me imagino que por eso le pusieron burrona. Bueno, volvimos otra vez. Ya puso usted su penca de ladito contra el sol después de haber dado una rastreada con el tractor. De ahí para adelante, ¿qué pasa con esa penca? ¿Renace y se forma este nopal grande o aquel que estamos yendo enfrente? No, se planta la penquita y de ahí nacen los nopalitos y va creciendo el nopal. ¿Qué es lo que hacen? Pues ponerle ahora sí que abono orgánico, como lo dicen, una palita, ¿verdad? Y esto, y si puede el productor o el dueño meterle una arada para que afloje y que cuando haya agua, pues se conserve la humedad y que el nopal esté fértil, ¿verdad? Que esté verde. Claro. Sí, pero así es. ¿No es necesario ponerle aparte del abono orgánico que puede hacer el estiércol, me imagino, alguna otra sustancia, alguna otra cosa? Mire, yo me imagino que sí, nomás que desconozco cuál sea. ¿Por qué no? Pero en el cerro, allá, sin ningún cuidado, los nopales nacen y crecen. Pero, bueno, sí, pues por ejemplo, si esta planta se lleva una camioneta cargada de planta y se caen dos o tres en el cerro, pues natural que nace. Sí. Sí, nomás que caiga bien y en raiza, pues podemos enseñarle una planta que nació ahí. Ahí vimos una tirada y ya estaba echando un nopalito. Ahí está pegado, no, es que luego se agarra el nopal, el nopal se agarra, porque se agarra únicamente que sí hay que tener cuidado, como lo dicen ustedes. ¿Qué es lo que lo hace? Ya la plantó y ya le salieron algunos nopalitos. ¿En cuánto tiempo crece lo suficiente para tener posibilidad de echar flor y dar tunas? Mire, pues yo pienso que como a los dos años se empieza a florear, pero yo digo que para que dé producción se necesitan de perdidos de siete años. ¿Siete años? De cinco a siete años. Entonces, ¿por eso le dicen burro también? No, no, y es que todo nopal, sí, no, no, es que este nopal yo lo he visto que lo plantan y dura plantado y a los cinco años se empieza a dar producción. A los cinco años. Una pregunta que seguramente también nuestras amigas y amigos están haciendo en este momento. ¿De este nopal no salen nopales para, nopales de la comida, verdura, nopal verdura? Mire, yo la mera verdad pienso que este nopal como que no lo acostumbramos para comer. Lo único que acostumbramos es el famoso chapeao, el nopal chapeao, el nopal cardón y el tapón. ¿Por qué no? Pues como que la gente piensa que este nopal no tiene el mismo sabor, lo que sea, para alimento, para comer propio de nosotros. Las penquitas tiernas, no, porque esas pencas grandes, no, no, como aquellos que están aquí, los chiquitos. Aquellos, ahí hay unos chiquitos que ahí están, sí, esos, esos no son comestibles, aunque parezca que sí lo son. Que yo me dé cuenta a la gente, pues si se los come, se los come, porque no he encontrado de otros, pero siempre andamos buscando el cardón, el chapeao y mucha gente le gusta, a pesar de que está muy espionido el tapón, le gusta comerse el tapón porque el nopal más sabroso pues es el tapón. ¿A poco no está interesante el tema? Lo invito a que nos acompañe, ahora vamos a ir a la huerta que está enfrente para que nos sigan platicando los expertos en Tunas. SIN 921W, el nuevo híbrido de Singenta, ideal para siembras de riego, punta de riego y buen temporal en las principales zonas productoras de maíz de los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Querétaro. Híbrido que cumple con las principales características que exige el mercado de maíces blancos de alto segmento para el centro de México. Híbrido de ciclo intermedio de 170-180 días a cosecha. SIN 921W ofrece tolerancia a las principales enfermedades foliares de la región como roya, tizón y fusarium. Es un híbrido con alta tolerancia a la camia de raíz y tallo, altura de planta promedio de 2.9 a 3.1 metros e inserción de mazorca de 1.2 a 1.3 metros. Mazorca con 18 hileras en promedio, grano de color blanco, semidentado y muy sano y un índice de desgrane del 88%. SIN 921W alcanza rendimientos de hasta 19 toneladas por hectárea en zonas de alta productividad, 14 toneladas por hectárea en zonas con potencial y en zonas de temporal limitado de 10 a 12 toneladas por hectárea. SIN 921W es un híbrido de alto desempeño para sistemas de producción que buscan la mayor rentabilidad del cultivo, ideal para agricultores tecnificados en zonas productoras de grano, bajo sistemas de riego, punta de riego y buen temporal. Su tolerancia a fusarium y sanidad de tallos lo hace ser la mejor opción del mercado. Vamos a platicar ahora con otro productor de tuna y también de ganado. Aquí se combina mucho la agricultura, la producción de tuna y lo poco que puede dar esta tierra. Sí, principalmente lo que hacemos es esperar una cosecha anual de tuna y todo el año estamos cosechando lo que es nopal. Principalmente el nopal forrajero que ese se le da otro giro que es a producir productos para humanos. Entonces se hacen lo que son los chetos de verdura, de nopal, también se seca y se saca una fibra que se comercializa para mejorar el aparato digestivo del humano. Y pues lo que es la tuna, con ella se clasifica en varias calidades, 1, 2 y 3 y dependiendo el mercado que lo pida es a donde se manda. ¿Cuál es el diferencial de cada calidad? Puede ser el tamaño, la variedad y el sabor de la tuna. Hay una que tiene mucho más cáscara, hay otra que tiene mucha más semilla y otra que tiene un sabor mejor. Entonces a donde nos la pidan se manda. Lo que se hace es recoger aquí año con año en junio, julio y ya después se manda a lo que es la desespinadora. Ahí se clasifica, se manda a donde esté el pedido hecho y ya todo lo que es la merma se vende al comercio local o al más cercano, a las ciudades más cercanas que tengamos. Muy bien. Y bueno pues también escuchaba yo a algunos de sus compañeros ganaderos que en época de crisis los nopales también lo sacan de problemas con su ganado. Es decir, de alguna manera el nopal sirve también de alimento para las vacas. Sí, pues principalmente el problema que tenemos aquí ya en el tiempo de estiaje es que hay menos agua y igual de alimento. Entonces lo que se hace es darle una podada a los nopales que le ayuda para seguir creciendo y se le administra al animal de dos formas. Uno es chamuscado y el otro es verde. Entonces ya se le hace una mezcla con una ración seca, o sea cebada o avena y pues es también una fuente de agua el nopal. ¿De agua y fibra? Ajá, de agua y fibra, nada más. El ganado se come cualquier variedad, ya sea esta burrona que le llaman o la otra de esta toda huerta. Sí, él no hace diferenciación, solo hay que arrimárselo al pesebre para que igual no gaste tanta energía buscándolo. Esta, esta planta de nopal, ¿qué plagas le afectan? Ajá, no, principalmente le afecta también el chapulín aquí en esta zona. ¿Ah, sí? Sí, y yo creo sería la única plaga que llega. Aparte de, si traes animales cercas, pues se la termina la huerta así. Con todo y espinas. Sí, con todo y espinas. Incluso aquí podemos ver algunos que están ya mordidos, sí. Bueno, pues a la hora de, cuando aprieta el hambre, los animales se van a donde puedan. Entonces, ¿no tiene prácticamente plagas? En esta zona casi no. Plaga, se pudiera ver otra plaga por hongos si tuviéramos una mayor cantidad de agua, pero la cual no se tiene. Apenas está bien el terreno así para producir la tuna que requerimos por hectárea. Bien, pues es obvio decir que esta planta no es muy demandante de agua, porque si fuera demandante de riego, pues se moriría. Sí, no, no estaría aquí. Entonces, ¿esto nunca lo riegan? Nunca se riega, es solo lo que llueve en temporal de lluvia y lo que la raíz alcanza a bordar de aquí a que vuelve a haber el temporal de lluvia. Bueno, qué maravilla de planta, tan sencilla, poco demandante y de tanta utilidad que resulta. No solamente para quienes comemos el fruto, que es la tuna, en las ciudades, sino también para conseguir nopales, hacer otras cosas más. Tú eres un joven profesionista, ¿has encontrado por ahí en tu universidad o en las conferencias a las que asistes alguna otra aplicación, ya sea industrial o agronómica, del nopal? Nosotros lo que estamos ahora haciendo es que las huertas más grandes, como estas que traen de 12 a 13 años, ya lo que vamos a hacer es tumbarlas y usar estas tierras para la siembra. Y las siembras que traíamos ya también de la misma edad, de 12 a 13 años para la siembra, las tierras de siembra, esas las vamos a reforestar de nopal. Y de esa forma ya estamos fijando los nutrientes y le estamos dando rotación a todo el terreno para mantenerlo fértil. Muy bien, muy interesante. Entonces, me da gusto a mí ver que jóvenes no dejaron el campo, por más que el campo a veces no es tan benéfico en ingresos económicos, pero pues usted, lo felicito, porque no se ha rajado y le sigue aquí. No, aquí seguimos sobre la marcha. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 23 años. 23, qué bueno. Qué bueno que los jóvenes no se desarraiguen del campo. Eso es buenísimo. El campo necesita cada vez más empuje, más mano de obra y más compromiso, porque antaño la mano de obra en el campo era muy eficiente. Ahora, pues como dicen que les pagan poco y hacen poco y los productores se quejan de que no hay mano de obra eficiente. No, técnicamente estamos batallando con mano de obra e igual pues se usa la que está disponible y uno también le entra a hacer los trabajos que toca, sí, cuando no hay más. Como en este caso, no hay más. Me dicen que el estiaje está muy duro y prevén que este año no vaya a haber mucha producción o buena producción de tuna. La producción de la tuna no se ve reflejado por el tiempo de estiaje. Se ve reflejado con las condiciones que hubo entre febrero y abril, que es la temporada de los fríos más fuertes acá o de los vientos. Entonces, cuando el botón de la tuna es golpeado por granizadas o muchas heladas o mucho viento, entonces tenemos una menor producción de tuna. Entonces, por eso se cae la hoja, entonces tenemos la flor, menos cantidad de tuna. Pero también necesitamos de ello para tener mejores condiciones en los potreros. Bueno, pues esperemos que contra las predicciones de que va a haber poco, pues ojalá que haya mucho. Porque en ese medio ustedes van a tener recursos para poder sembrar y para poder mantener a sus animales. Sí, así es. Me llama la atención, Néstor, esto no es un nopalo, esto que está aquí, este arbolito que de abajo parece un huisache, pero arriba, mira, ¿cómo se llama esto? Esto lo llamamos acá como cardenche. Cardenche. Ajá. También es un cactus. Sí, también es una variedad de un cactus. Y echa como tunitas, ¿no? Este llega a echar poquitas tunas pequeñas, pero no, la verdad no son consumibles, al menos nosotros no las consumimos y ni siquiera las cortamos. Y son muy pocos los que hay. ¿Y las vacas no se las comen? A este sí no le entran, porque la espina la tienen muy violenta. Ah, así se les pegan los belfos. Sí, se les pegan los belfos. Incluso este tipo de órgano crece más despacio, entonces si lo agarraran las vacas, pues no habría realmente, pero este ya lleva un buen tamaño, quiere decir que las vacas definitivamente no lo están consumiendo. Bueno, pues algo debe tener, porque también las tunas ahí están ya grandes y ni los pájaros le llegan, ¿eh? No, ninguno. Incluso está floreando y tiene frutos. No se le han caído. No, no se le han caído. ¿Quién sabe si las abejitas también se le arrimen o quizá no, verdad? Yo creo que las abejas sí, pero principalmente a lo que es la flor del huisache. Muy bien. Amigos, pues muy interesante el tema, ¿a poco no? Vamos a seguir platicando aquí, en San Luis Potosí. Acompáñenos. AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias. Nos hemos trasladado con AgroScience a Valle de Santiago, en Guanajuato. Me encuentro con el ingeniero representante de la marca AgroScience en un cultivo de cebada. Ingeniero, pues resultados que tenemos con un buen trabajo, un buen manejo y unos excelentes productos. Así es, pues los resultados aquí los podemos observar. El desarrollo que tiene el cultivo prácticamente tuviste, nos costó trabajo llegar a este punto en el que estamos. No se puede ni caminar. Así es el buen resultado que se ha dado con las aplicaciones. Muy bien. ¿Cuándo tiempo tiene de sembrado ya aquí la cebada? Mira, este cultivo tiene fecha de riego de nacencia del día 5 de diciembre. 5 de diciembre. Así es. Es una cebada, variedad Aviboyager. Esta cebada es de dos hileras, dos hileras por espiga. Esta variedad se destina a la elaboración de cerveza. Cabe resaltar que es un producto que va directo a una cervecería muy reconocida a nivel prácticamente mundial. Y de esta manera, bueno, pues ya con productos AgroScience a tener calidad en el cultivo. ¿Qué fue lo que se estuvo aplicando para obtener estos resultados? Así es. Mira, aquí la primera aplicación, cuando el cultivo se encontraba en tres hojas verdaderas, se aplicó Push, se aplicó Nitrosol, se aplicó Explendor y con su respectivo AF Optimus. ¿Para qué o cuál fue el objetivo de esta aplicación? Dar mayor cantidad de macoyos por semilla. ¿Qué nos va a dar esto? Mayor cantidad de espigas al momento de la cosecha. Posterior a que realizamos la aplicación para dar mayor macoyo, después del segundo riego de auxilio, nosotros realizamos una aplicación de desarrollo vegetativo con Everex, Nitrosol y Ciazime para ayudar a la planta al estrés. Posteriormente, al momento de embuche, realizamos una aplicación de Ciazime y Sintec con el objetivo de que toda la azúcar que la planta ya hizo en sus granos, en las hojas, se vaya al grano y nos dé un grano de mayor calidad para la industria maltera. La mejor recomendación que les podemos hacer, señores, apliquen AgroScience en su cultivo. Obtendrán mayores ganancias, mayor rendimiento y mayor calidad. Muy bien. Pues ingeniero, muchísimas felicidades y gracias. Gracias, al contrario. Amigos, ya lo saben ustedes, si quieren tener este tipo de resultados, acérquese al catálogo especial de la empresa AgroScience. En la parte inferior aparece el número telefónico. Les recomiendo que se comunique para que de esta manera pueda resolver sus dudas. Recuerde que con AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó Amigos de Tierra Fértil, hoy tenemos el gusto de estar aquí en la Unión Ganadera Regional, en el óvalo de aquí en la ciudad de Guadalajara, en la que está conurbado, casi casi es lo mismo. En un evento muy interesante, es una reunión de gente que se dedica a crear, a arrendar burros y mulas. Dicen ellos que son muleteros. Muleteros, así es. Y estamos aquí con... Pues usted tiene un cargo en este grupo de gente que se dedica a esta actividad. Sí, soy editor de la página de Mulas Extremas. Mi nombre es Óscar Arreola. Bien, para que nuestros amigos que nos ven en toda la República y Estados Unidos, ¿hubo un tiempo en que los burros fueron una especie de extinción y las mulas también? Bueno, mire, la función de la página también es hacer que las personas inviertan en tener bestias de nivel, porque las que están desapareciendo son los burros criollos, los burros pequeñitos que veíamos... Los que vimos, ándele. Burros de 1,10, un metro de alzada. Y ahora lo que estamos tratando de crear conciencia, porque esa es la diferencia, de crear conciencia es que es más rentable tener bestias de nivel, o sea, hablando de burros cruzados o finos, de alzadas que van desde el 1,30 hasta el 1,50 y más, y con yeguas también de calidad, porque es la única manera que podemos tener calidad, que podemos aspirar a calidad. A ver, vamos a otro punto también muy interesante. La cruza del burro con la yegua, ¿qué es lo que me da? Burro y yegua es macho o mula, según el sexo. Y al revés, caballo y burra. Es un burdégano o un macho romo. Pues muchísimas gracias por esta plática muy ilustrativa para los amigos de Tierra Fértil, y vamos a continuar a ver a quién más nos recomienda que platiquemos, la señora norteamericana, a lo mejor podemos platicar. Tiene una alucinda, claro que sí, tiene una mula y un burro y es caballista también, y bueno, pues todos tienen una historia que contar. Muy bien, muchas gracias. Para servir. Bueno, en este evento tan interesante aquí en la ganadera de Jalisco, nos encontramos a esta dama que se dedica también desde hace muchos años a crear burros y mulas. Entonces, la verdad, pues es algo que no habíamos visto en mucho tiempo, que una dama se dedicara a esto y que tuviera tanto entusiasmo y tanta pasión por su actividad. ¿Cuál es tu nombre? Lucinda Johnson. Lucinda, ¿qué te llevó a criar este tipo de ganado? Pues la verdad, empecé aquí en, pues empecé en California hace 20 años con mis árabes. Después de hacer la mudanza a México con caballos lusitanos, y la verdad no tengo tanto con las mulas como con burros, sí. Años en mi rancho en Guanajuato, ya soy de Jalisco, pero fui a la feria de mula y burro en Tepa el año pasado, y me encantó lo que están haciendo con las mulas. Siempre tuve interés porque fui al Gran Cañón en los Estados Unidos en mula, y son muy interesantes estos animales, muy inteligentes. ¿Qué cualidades les encuentras? ¿Allá? En general a las mulas y caballos, y burros, perdón. Pues las mulas como cruces de caballo con burro, tiene un poco de los dos, ¿no? Y para mí son más inteligentes que el caballo, no se puede enforzar las cosas, tiene que entender su personalidad. Y ahora hay mucha gente aquí en México, está de moda, ya la gente está con, dice, ah, la mula vale, you know, la mula vale algo. Y hay diferentes tipos de mulas, hay de trabajo. Si tú cruces un burro grande con una yegua muy fina, puede tener una mula increíble. Todo depende en lo que quieres. Pero ahora tienen burros mamuts, kentokis, muy buenos aquí en México, y ya la gente está cruzando con yeguas muy finas. ¿Qué más les dirías a los paisanos en México, y a tus paisanos en Estados Unidos que también nos ven allá? Sí, sí, sí. ¿Qué les dirías? Pues, hola de México, a los Estados Unidos, a ver si mis hermanas ya ven este. Y yo ya soy mexicana. Muy bien. Ya. Paisana, muchas gracias. Sí, de nada. Ok. Ahora vamos a platicar con otro experto, que actualmente se dedica en el estado de Tamaulipas a producir burros y mulas. Primeramente, ¿cuál es tu nombre? José Refugio García de Reynosa, señor. Mucho gusto. Igualmente. José Refugio. Bueno, pues ya nos has platicado tú un buen tema acerca de los burros y las mulas. ¿Cuánto tiempo tienes dedicado a este tipo de ganadería? En este año cumplimos 10 años de ser creadores a nivel nacional. Tenemos crianza de mulas y de burros Kentucky. ¿De los burros grandes? De los burros grandes, que son de una altura muy considerable. Estamos hablando de medidas de 58, 60, 62 pulgadas de altura a la cruz, que viene siendo unos 50, unos 55, hasta unos 60 de altura en centímetros. Y la primera finalidad de esto es que, cruzándolos con yeguas, obtenemos unas mulas de muy buena calidad para el trabajo arduo del campo. En un rancho ganadero, una mula puedes trabajar toda la semana con ella y no la cansas. Y un caballo, a los tres días tienes que remudarlo. No te aguanta. Y la mula, no la cansas. La mula nada más baña en la edad de bien de cenar, y otro día anda como si nada. Lista. Lista, sí señor. No, no, pues qué bien. Pues por algo, por algo sigue ahora produciéndose este tipo de ganado. Y usted, si quiere saber más, aquí van a aparecer, repito, las formas en las que puede comunicarse con expertos en este tema. Por lo pronto, queremos darte las gracias a nombre de Tierra Fértil y a nombre personal. Te agradezco, mucho gusto. Igualmente. Queremos agradecer al público participante y miembros de la Asociación Mexicana de Creadores de Burros y Mulas y personas amantes de las mulas a esta convivencia de muleros que organiza Mulas Extremas Team. Para nosotros es un honor ser parte de esta alianza internacional y es un placer poder ayudar y difundir todo lo que se relacione con las mulas. Muchísimas gracias por tenerlos en cuenta y formar parte de este hermoso proyecto. Garrison Mule Men's Ship and Training es un espacio de aprendizaje que abarca todo lo relacionado con las mulas. Y está la familia Garrison, que es Alejandra Garrison y Paul Garrison, que ellos viven en Medina, Texas y es por eso que le llamamos Mulas Extremas. Muchas gracias por este reconocimiento y merecido. Yo creo que es para todos porque todos somos los amantes. Yo toda mi vida anduve a caballo y hace 30 años empecé a andar en mulas y pues de ahí para adelante porque son mi compañera, mi vista, mi fuerza, mi todo. Y si vaya que sí ando en Lofeo y ellas son los que me ayudan. Gracias, amigos, compañeros, saludos. Amigos, aquí vamos a platicar con Martín Rom. Nosotros conocimos en Tierra Fértil el tema de las mulas aquí en Amatlán de Cañas, Nayarit. Gracias a él, gracias a Martín. Él es un creador. Miren, arrendan también esas mulas. Una que me prestó al tiempo de lo. Queda inmóvil como en garrote se me hay. Qué labor tan interesante haces, Martín. Sí, así es. Es que los animales son a veces más inteligentes y con más conocimientos que uno. Porque hay que aprender de ellos, como les decía cada vez. Hay que entenderlas corporalmente. Y la verdad que uno es enamorado. Buenas tardes. Y eso se nota y se refleja. La zona donde habita Martín es una zona de la sierra en la que no hay manera de entrar más que al lomo de mulas. Así es, porque tenemos ríos, arroyos, muchos pedregales, muchas ramas y todo, y ahí estamos. ¿Y vas a seguirle hasta cuándo? Sí. ¿Hasta cuándo lo vas a seguir? Hasta que me vaya. Gracias por introducirnos. Gracias por hacernos este programa a todos los muleros y orejones. Gracias. ¡Oh, Dios mío! 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 Yo me imagino que para tener esa altura, pues también se lleva sus cinco o seis años. También. Y esta tuna para hacer los cortes se necesita un gancho. Pues sí, pues está muy alto, ¿no? Sí, se gancho. ¿Y quién se sube ahí entre las espinas? No, ¿quién? Pues quién. ¿Najalí? Ni las vacas que a veces le entraría muy bien ahí. Sí, pues como los guamúchiles y los guayabas, hacer su ganchito. Y bueno, ¿cuáles podríamos considerar los diferenciales entre esta variedad, pues la burrona y esta otra que estamos viendo aquí enfrente? Bueno, pues la primera diferencia es de que uno es de huerta y el otro es silvestre. Entonces, a uno, sí, este que es cardón es silvestre. A la de huerta hay que estarle dando mantenimiento y dejarla a una sola altura, porque esa altura es productiva. Entonces, esta variedad que es silvestre, esta se deja crecer al tamaño, hasta donde alcance y después se cae y vuelve a nacer otra vez más. Entonces, también una gran diferencia es de que tenemos una tuna mucho más grande en la huerta que esta silvestre. Pero en algunas ocasiones, a algunas personas les gusta más el sabor de la silvestre que de la de huerta. Porque está más concentrado, ¿qué? Más dulce. Es más, más, tiene un sabor entre amargo y dulce, más bueno. Igual trae la semilla más pequeña que la de huerta. Oiga, y yo he visto tunas verdes y otros colores. ¿En qué consiste ese tipo de semilla o el tipo de planta? Es el tipo de planta. Existen alrededor de unas ocho variedades en lo que es la de huerta y en la de silvestre sí tenemos una infinidad de variedades porque se van cruzando entre ellos. Entonces, el solo hecho de que estén cruzando ya hace que tengas flores de diferentes colores en el mismo nopal, pero ya es otra variedad. O sea, la cruza entre las líneas puras que estaban al inicio te hace otra tuna, más diferente. Bien. Aquí vemos que hay muchos, ¿es correcto decir árboles? Yo creo que son brazos, brazos del nopal. Brazos del nopal que en ocasiones en la parte de abajo padre serían troncos, ¿verdad? Sí, le da una parecida al tronco, pero sigue siendo brazos del nopal. De abajo, del tronco para abajo, vamos hablando, el tipo de raíz que tiene el nopal. Las raíces suelen ser el tipo de telaraña y hay algunas que son muy gruesas y otras que son muy delgadas. Entonces, esto le da una mayor amplitud para agarrar agua y tener con qué crecer y dar frutos, aún estando en un temporal así. Sí, es decir, me imagino que aquí en estos terrenos que son secos, porque se ve evidentemente, tiene que tener su raíz de anclaje profunda para sostener la planta y también para buscar el agua, ¿no? Sí, son ramas muy... Agua que pueda haber. Son raíces muy fuertes y muy largas para poder sostener la planta y para poder seguir buscando el agua para poder sobrevivir. Sí, bueno, pues es muy luchonas las plantitas. Esta le veo más flor y tuna, aunque sea pequeñas, que algunas de las que estaban acá, ¿no? Sí, es lo que le decía, que pues las variedades silvestres están mejor adaptadas a lo que es el ecosistema. Entonces, ellas tienen mayor posibilidad de tener más frutos, más tuna y más flor, aunque estén en las mismas condiciones que la de huerta. Si aguantan más, pues son de aquí. Sí, son de aquí, están adaptadas a este ecosistema. Muy bien. También con la mentalidad joven que tienes tú acerca de los agronegocios, ¿no han pensado en darle valor agregado en lugar de vender solamente la tuna? ¿Dónde dicen que la mandan a despinar? ¿Y que usted mismo producir productos comercializables para sacar más lana? Sí, no, pues lo que se pudiera hacer es igual seguir trabajando con el queso de tuna, que es lo más aceptado por el mercado de alrededor. Y igual el excedente, porque siempre hay un excedente de tuna, no se alcanzaría a consumir por el subproducto, sino que la gente está más acostumbrada a comer la tuna así como tal. Sería cuestión de fomentar los subproductos y dar a conocer lo que se puede llegar a hacer con el nopal, porque incluso hemos tenido también gente que hace tortillas de nopal, pero pues nadie está impuesto a comer con tortillas de nopal, no hay como con la tortilla de maíz. Y vale mucho, más caro el kilo de tortilla con nopal. Sí, vale más caro por el simple hecho de darle ya el manejo desde acá. Sí. Sí. Pues ojalá que también tú tengas la visión para comentarlo a tus compañeros productores de mayor edad, pues las oportunidades de negocio, para que en lugar de vender el fruto como tal, pues puedan hacer algo para ganar más dinero, ya que este terreno son de las tierras flacas, que diría Agustín Yañez, no hay mucha productividad, no tienen agua aquí. No, no hay agua más que el temporal y un que otro abrevadero y nada más. Los bordos, ¿qué pueden hacer para ganar el ganado, para un poquito de riego? Se ha estado trabajando en hacer bordos y divisiones de potrero, y bordos en cada potrero, pero el agua no alcanza hasta el temporal de lluvia, se acaba un mes antes de que llueva. No, no saben ustedes si exista dentro del gobierno algún tipo de apoyos para el sistema producto nopal y tuna. Bueno, mire, ahorita que estaba platicando usted y aquí, mi amigo, hay una persona que tiene una procesadora de tuna y ya está dando buen precio. Él la procesa, él le compra a uno la caja, me parece que la caja la está pagando sobre de 80, 90 pesos. Yo pienso que ya es un buen precio. El señor es de por aquí, del rancho, nosotros le hicimos las chivas y tiene otro nombre. Entonces, él tiene una procesadora muy grande, ya tiene tres años trabajando, y nos compra la tuna, pues ahora sí que a lo mejor por kilos, a lo mejor si la caja pesa 30 kilos y él nos paga 3 pesos el kilo, pues ya son 90 pesos por caja. Entonces, ya parece que ya, una procesadora muy grande. Yo no sé a dónde está importando la miel, yo no sé, pero hay una importadora, ya tiene tres años el muchacho, este es, no sé si, a dónde la esté mandando, pero parece que la gente sí ya está ayudando mucho. En primer lugar, mucha mano de obra que ocupa el señor, harto, reparto mucho dinero cada ocho días a la gente, trae muchos cortadores, a lo mejor puedo decir que trae 50 o más cortadores de tuna, donde él necesita toneladas y toneladas de tuna. Pero eso es solamente en los tiempos en que hay tuna. Ah, no, sí, claro, cuando hay tuna, pues cuando no hay, pues no. Si acaso da el mantenimiento a las plantas, ¿verdad? Y a nivel gubernamental, ¿no hay apoyos específicos para los productores de nopal y tuna? Mire, últimamente ya se ha acabado eso, ¿verdad? Antes sí daban para plantar, le daban un apoyo para el productor para que plantara una hectárea, dos o tres o cuatro o cinco hectáreas, y a la vez le daban para que circulara, ¿sí? Le daban todo, la alambre y eso. Pero me parece que eso ya el gobierno ya se olvidó de los productores de tuna. Bueno, como se han olvidado de muchas cosas más. Así me lo es. Y bueno, si en algún lugar necesitan apoyo, es en las zonas áridas, aquí es una zona árida. Como la de nosotros, donde estamos aquí parados. Hombre, pero aquí debes hacer calor, ¿eh? Sí, no, no. Es que aquí donde estamos, definitivamente, pues todo es temporal. Bueno, pues amigos, en general, Auditorio de Tierra Fértil, autoridades que nos ven también, pues ya saben que aquí en Villa de Arriaga, ¿verdad? Villa de Arriaga. Villa de Arriaga, San Luis Potosí, pues se necesita apoyo. Hay voluntad, hay conocimiento, hay mano de obra, pero falta, pues el apoyito. Si no, pues ¿cómo van a arrancar? Me dicen que, pues hablando de otro producto que también se genera aquí, el frijol. Pues ¿cuántos kilos de frijol tienen que vender para comprar un litro de diésel? Pues serían unos tres litros, tres kilos para comprar un litro de diésel. ¿A cómo el kilo? A ocho pesos. Fíjense nomás, a ocho pesos, ¿a cómo le ven a usted el kilo? A ver, nada más, ¿eh? Entonces, pues vamos a agradecerles a nuestros amigos que nos hayan, pues orientado acerca de este cultivo que es la tuna y el nopal. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias que vinieron y que ojalá y que estos reportajes lleguen a todas partes, principalmente a las dependencias que nos tienen olvidados. Bien, y a ustedes amigos de Tierra Fértil, pues también les agradecemos el habernos prestado su atención y los invitamos para que la próxima semana nos acompañen en otro programa más de Tierra Fértil. El campo de México, nuestro campo. El campo de México, nuestro campo de México, nuestro campo de México.